El grupo UTI de Yemen informó en la noche de lunes que atacó con misiles dos barcos estadounidenses en el Golfo de Aden y afirmó que los impactos fueron precisos. En una declaración transmitida por el canal de televisión por satélite del grupo Al-Masirak, el portavoz militar UTI Yaya Sarayan dijo que los ataques contra los barcos estadounidenses Sea Champion y Navis Fortuna fueron precisos y directos, sin especificar si hubo daños o víctimas.